Vamos con otra profesional, en este caso a la nota con la doctora Ileana Brunori que nos cuenta sobre los cuidados que hay que tener por las altas temperaturas. Nos encontramos con la doctora Ileana Brunori para saber cuáles son las recomendaciones por los golpes de calor en cuanto a las hidrataciones y las comidas. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, fundamentalmente decirle a los pacientes que tengan en cuenta la buena hidratación, el hecho de tomar abundante agua, fundamentalmente los que son niños, los bebés y toda persona mayor de edad. Una buena hidratación para tener en cuenta en estos días que hace mucho calor, no exponerse al sol, fundamentalmente en los horarios pico. Si van a hacer el hecho de piletas, por ejemplo, los chicos que van mucho a las piletas, que las mamás tengan en cuenta bien en qué horario van a ir, con un buen protector solar, con algún gorrito como para prevención. Con el tema de la comida, fundamentalmente tener en cuenta que sería mejor el hecho de muchas frutas, muchas verduras, comidas frescas, para tener en cuenta en estas épocas de calor. Por ahí no mucha comida copiosa, cosa de digerirla fácilmente y que sea más agradable para las personas. Cuando también a esto se le suma la actividad física, ¿tiene que ver mucho con la hidratación? Sí, por supuesto. También el hecho de tener en cuenta mucho el horario, mucha gente que sale a correr, tener la prevención del horario en que lo va a hacer y muchísima, muchísima agua. Siempre y cuando haya decaimiento, aquella persona que se sienta mareada, muchas personas tienen en esta época del año presión baja, cualquier duda, cualquier inconveniente, que se acerquen, que nosotros los podemos seguir asesorando y también podemos medir la presión y controlar a ver cómo estamos. Para ser más específico, cuando hablamos del tema de la comida, ¿cuáles serían específicamente las que hablábamos? Fundamentalmente que hagan hincapié en cosas frescas, tanto sean frutas y verduras, por supuesto, porque más allá del calor también para que estén incorporadas en una buena alimentación para cada uno y gelatina, flan, yogur, por ahí. Darle hincapié a eso para los chicos fundamentalmente para que lo puedan tener y adquirir.